Sí, la verdad que el equipo ha sacado un punto muy bueno, ¿no? En la primera parte hemos tenido opciones para meter el gol y bueno, al final hemos sufrido más de la cuenta, pero bueno, un punto que sale a poco, pero bueno, el equipo no pierde, es un buen punto y a seguir sumando. ¿Pero habéis un partido tan igualado? Sí, sí, porque en Mallorca, bueno, en casa, aunque han tenido muchas ausencias importantes, ¿no? En Mallorca es un equipo que tiene mucha calidad, tiene jugadores muy buenos y bueno, ha sido un partido muy competitivo y lo importante es que hemos sacado un punto y hay que mirar hacia adelante. Un punto fuera de casa siempre es bueno, ¿no? Sí, sí, todo lo que sea sumar es bueno, ¿no? Y encima fuera de casa. Es verdad que nos vamos con un mal sabor de boca, ¿no? Porque esperamos irnos por la victoria, pero bueno, un punto fuera de casa y hacerlo bueno la semana que viene en casa.